Y Miriam Molero en este lunes literario nos prometió policial italiano. Así es, policial a la italiana. Muchos lo conocerán, algunos no. Estos cuatro libros son las cuatro novelas de Antonio Mancini. Es muy amigo y trabajó su literatura con Andrea Camilleri, el famoso autor, creador del detective Montalbano. Lo que hace Antonio Mancini es un detective muy querible. ¿Sabés por qué? Porque siempre el detective de novela negra o el comisario de policial, este es un subjefe, tiene que tener alguna particularidad porque si es muy prolijito no tiene carisma para la novela. Este tipo, todo le cae mal. Todo le cae mal. Me encanta, sí, me encanta. Es un puerco spin. Es el tipo, pero no solamente él. Además en la novela todos los personajes se tratan mal. En cada una de sus novelas siempre, ¿viste? Bueno, primero, él es italiano, pero es romano. Ahora, se mandó una macana en algún momento. Lo lindo de lo que hace Antonio Mancini con las novelas es que vos vas descubriendo determinados porqués de la vida del subjefe Rocco Schiabone a medida que vas leyendo las novelas. No es que te tira toda la carne en el asador en la primera. Así que hay determinados enigmas que se van desenvolviendo en las siguientes novelas. Bueno, él era de Roma, pero se manda algún tipo de macana y castigo lo mandan de subjefe a Aosta. Ahora, yo le pedí a la producción algunas imágenes. ¿Por qué? Porque Roma, ¿viste? Es una ciudad donde hace calor, donde el invierno no es tan duro. Y lo mandan a Aosta, que es en los Alpes. Ah, muerto. Todo nevado. Claro. ¿Y cómo será él de mal llevado, Rocco Schiabone? Que sigue usando los Clarks. Los Clarks, que también le mandé ahí una foto a la producción, son unos zapatos... Es una marca que acá no se vende, pero allá es como bastante común. Son unos zapatos como unos mocasines. Claro, como los mocasines tradicionales. No sirven para la nieve. Ahí están. No sirven para la nieve. ¿Y él se llevó puestos esos? No, tiene... Todos los zapatos son iguales. Es el único zapato que usa. En tres meses se arruinó seis pares de zapatos, pero no se quiere poner botas para la nieve porque no quiere... Porque él es romano. Él es romano. Entonces, lo ponen a trabajar. Además, hay un tema con la burocracia, digamos, administrativa, que es que en Italia desaparece el cargo del comisario. Pero todos los italianos siguen diciendo comisario, comisario, comisario. El cargo equivalente es de subjefe. Cada vez que le dicen comisario, se brota, porque tiene que explicar que él no es comisario, que es subjefe. Cuando habla con el forense, se brota, porque el forense habla con los cadáveres. Cuando tiene que trabajar con los empleados... Un señor difícil. Es un señor dificilísimo, dificilísimo, pero de inteligente, muy inteligente. En la primera novela, por ejemplo, en Pista Negra, descubre un asesinato que se pretende disfrazar de accidente. En la segunda novela, que es La costilla de Adán, aparece una mujer colgada en su departamento, en lo que parece ser un suicidio, pero que desde el principio sabemos que no lo es. En Una primavera de perros, secuestro. Y en la cuarta, hay asuntos pendientes que lo llevan de nuevo a Roma, la ciudad de la que fue expulsado, porque asesinan a la esposa de un colega. Las balas eran para el amigo y muere la mujer. Así que tiene que volver Rocco Schiabone a Roma. ¿Cuál es la gran sorpresa que tenemos hoy? ¿Cuál es, Miriam? Te voy a contar algo. Antonio Mancini, este genial autor, creador de Rocco Schiabone, venía a Montevideo y vino a Montevideo. Acá, Vida Real, estamos hablando. Ah, esto es verdad. Sí, sí, esto es verdad. Menos mal, porque la otra vez nos empezaste a encontrar esa novela que no sabíamos si te había pasado a vos o no. Vos viste con lo de Luciano Lamberti. Tremendo, sí. Bueno, Antonio Mancini tenía que hacer unas cosas y venía por trabajo a Montevideo. La gente de Salamandra me lo cuenta. Y entonces dijimos, ¿por qué no puede cruzar el charco? Así que se viene de Montevideo a Buenos Aires. Invitado. Invitado por nosotros. A la tarde yo voy a estar con él. Le voy a hacer una nota para mi blog. Yo tengo un blog donde hago cosas locas mías. Pero aparte a mí se me ocurrió, y si en el programa hacemos un concurso donde el televidente que conteste una determinada consigna, el que mejor y con más precisión la conteste, cosa de que nos quede constancia de que sabe y que es lector. Claro. Es solo para un fanático de este autor. De Rocco Schiavone. Se viene conmigo, no solamente a hacer la nota, sino a tomar un café con Antonio Schiavone. Vamos a tener una hora total a Antonio Mancini, su alter ego Rocco Schiavone, con nosotros. Bueno, pero esta es la consigna. Hay una fecha, yo dije que hay sucesos de la vida de Rocco Schiavone que se van develando a lo largo de las novelas, que no están servidas en bandeja en la primera. Hay una fecha clave en la vida de Rocco Schiavone. Una fecha clave. No te la podés confundir si sos lector de estas novelas. Tenés que decirnos cuál es y por qué. ¿Qué pasó en esa fecha? Dificilita, pero te podés ganar justamente a través de Facebook y de Twitter, podés jugar y podés ganarte esta posibilidad maravillosa no solamente de llevarte toda esta colección, sino además tomarte un café con este libro. Charlar con él, que te firmen los libros, preguntarle todo lo que quieras, todo lo que quieras, pero tiene que ser hoy, porque esto se define hoy. Él se cruza de Montevideo a Buenos Aires hoy y a la tarde va a estar en Buenos Aires y después se va. Así que esto va a ser todo hoy a la tarde. Augusto, ¿de qué manera? Participá en los posteos de nuestro Facebook en Pura Vida Cada Día y si no, respondiendo a nuestros tweets en arroba Pura Vida Tele. Participá, porque hoy sí o sí. Hoy sí o sí. Hoy, esto es hoy. Perfecto, hoy. Bueno, muy bien, Augusto, ya que estamos con vos, seguimos con vos.